Ana estuvo en peligro, muchos de nosotros pedimos apoyo para Alana. Sí, pero eso va a acabar y aquí a mí me apetecería que cada uno jugara con lo suyo, ¿sabes? Y ahí se mide bien, porque estar... El día de hoy, en la casa de los famosos, Patricia menciona que, bueno, cuando ella estuvo en peligro y subió con tres de tierra, los de agua apoyaron y que esta vez con Alana han hecho lo mismo, fuego apoyó a Alana. Con lo cual, pues menciona que el crédito es de todos, tanto para Alana como para Patricia, de que todos en conjunto hicieron que esto fuera posible, el regreso de ellas dos. Con lo cual, Cristina le dice a Patricia, bueno, ¿sabes? Esto debe de acabar ya, ya debe de acabar esa alianza para saber muy bien cómo medirnos y tener esa fuerza, pero de grupo. Por lo cual, lo que es esta Patricia menciona que sí, porque a veces tú piensas que una persona tiene mucho apoyo y no, menciona Patricia, mira, cuando ganó Madison, que estaba con Patty, mucha gente de Puerto Rico no veía a Madison como ganadora, veían a Patty, y aún así le dimos con todo para que Madison ganara, siendo que sí, Patty era más famosa en ese momento. Y menciona que es exactamente lo mismo, el caso aquí, pues si Lupillo es el más famoso, todos dicen, oh, ok, puede ganar, pero si Puerto Rico y toda la gente apoya, las cosas pueden cambiar drásticamente aquí, haciendo mención lo que es Patricia, que esto no está finalizado a que Lupillo gane como tal, porque incluso está comparando el caso de Madison con Patty Navidad, pero, bueno, no pueden comparar a Madison con Patty, literal, eran personalidades totalmente distintas, y aunque Patricia quiera ser como Madison, no podrá hacerlo, literal, ya que mencionó que también era la menos famosa y ganó. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, y nos veremos en un próximo video.